¿Qué pasa con Cancún? No analizamos de quién estamos hablando, ¿no? Y yo quiero decir una cosa, yo en un principio pensé que Mara Lezama podría ser una buena presidenta municipal, pero después me di cuenta que no. Me di cuenta que no, ¿por qué? Porque hasta ahorita no ha sido presidenta municipal. Mara Lezama se ha dedicado a viajar, se ha dedicado a estar en su casa, se ha dedicado a hacer negocios con su familia, y los problemas torales de la administración, como lo es la basura, la seguridad pública, las construcciones irregulares, la transparencia en los recursos, en fin, temas torales como el comercio en la vía pública, el manejo de la pandemia, sobre todo en bares y discotecas, que está totalmente desequilibrado ese tema ahí. Tenemos un tremendo problema, pero van a las palapas, ¿qué se parece? Y si el restaurante, la discoteca, el bar, se mucha por debajo del agua con el ayuntamiento, tiene todas las posibilidades de hacer lo que se le pegue la ganancia. Pero si no, entonces lo clausuran, lo cierran.